Estimados colegas de la Universidad Castro Carazzo y estimados graduandos, es para mí un honor poder dirigirles unas palabras en un momento tan especial. Especial porque esta graduación refleja la culminación de un esfuerzo de muchos años, de sacrificios de tanto ustedes como sus familias, de noches largas de estudio. Todos ustedes merecen una gran felicitación por haber llegado hasta aquí. Los felicito. Es un gran logro. Pero es también un momento especial porque se da en circunstancias que nunca nos hubiéramos imaginado. Circunstancias que nos afectan a todos. Pero por estar aquí, graduándose, están ustedes mejor preparados para enfrentar esos nuevos retos. Permítanme empezar contándoles una historia. Hace ya más de 30 años, mi hermana con su familia y algunos amigos andaban acampando en una playa en Guanacaste. Como parte del campamento, varios de los adultos, incluyendo algunos ingenieros, un abogado, un médico, se esforzaban y trataban de echar a andar una bomba que les permitiera sacar agua de un pozo. Después de varias horas, y que no les funcionaba la bomba, mi sobrino, que tendría unos 5 años, inocentemente les preguntó, ¿y por qué no usan? ¿y por qué no leen el papelito? Lo que quería decir es, ¿por qué no siguen las instrucciones? En la vida, la mayoría de las cosas vienen con papelito. La mayoría de las cosas vienen con instrucciones. El papelito con el tiempo se ha convertido en Google o YouTube, donde encontramos instrucciones para cualquier cosa. Si queremos armar o desarmar una bomba, en YouTube encontramos todo tipo de videos con todos los detalles de todo lo que necesitamos saber sobre una bomba. Entonces, en YouTube encontramos videos para cualquier cosa. Pero ¿saben qué? El COVID-19 nos llegó sin papelito. Si la catástrofe que nos enfrentáramos fuera un terremoto, hay manuales de procedimiento, y estoy seguro que la Comisión Nacional de Emergencias tiene todo tipo de papelitos para terremotos. Si nos pega un huracán, hay procedimientos, instrucciones y experiencia de cómo prepararnos antes de que pegue y qué hacer después de que pegue el huracán. Hasta para planear una guerra hay manuales y guías. A veces hay exceso de papelitos y no nos ponemos de acuerdo en cuál papelito usar. Por ejemplo, cada economista tiene su propio papelito de cómo sacar adelante el país. Y ni hablar de entrenadores de fútbol donde los lunes todos tenemos nuestro propio papelito de entrenador. El COVID-19, sin embargo, no llegó sin papelito. Para enfrentar la pandemia, cada país ha tenido que inventar su propia estrategia, su propia solución. Sus líderes siguen enfrentando decisiones difíciles ante un enemigo que muta y nos sorprende casi que a diario. La mayoría de las decisiones que se toman es sin la certeza de que sea la decisión correcta. Tomar decisiones con este nivel de incertidumbre requiere no sólo un conocimiento profundo de los diferentes temas, ya este sea salud, temas económicos, sociales, de seguridad, sino también de una gran capacidad de análisis, de pensamiento crítico, de interpretación, de síntesis, e inclusive de explicación para poder comunicar a la población las decisiones tomadas. Para situaciones como la pandemia del COVID-19, necesitamos otro tipo de papelito. Y ese es el papelito que la universidad les está otorgando hoy, su título universitario. Su título universitario, por supuesto, certifica su nivel de conocimiento en su variedad de especialidad. Por ejemplo, el título de administración de empresas certifica que están preparados para gestionar una empresa. En los graduados en aduanas, ciframos nuestra esperanza que con sus conocimientos agilicen y modernicen nuestro sistema de aduanas. Y al país le urge profesionales en educación que conozcan a fondo de cómo guiar el aprendizaje de nuestros estudiantes y además puedan transformar nuestro sistema educativo. Y similares expectativas tenemos de los graduados en todas las áreas. Pero más allá del conocimiento profundo que han adquirido en sus respectivas áreas de estudio, su título universitario certifica que ustedes han aprendido a aprender. Han aprendido a pensar. A través de los cursos que han llevado en todos estos años, han desarrollado habilidades de pensamiento de orden superior como la indagación, la interpretación, el análisis y la síntesis que les permiten enfrentar situaciones nuevas y encontrar soluciones innovadoras y creativas. En un mundo cada vez más globalizado, donde el desarrollo tecnológico sigue un crecimiento exponencial, donde constantemente, todos los días, vemos los efectos del contentamiento global, viendo la competencia es feroz en todos los aspectos de la vida, tanto profesional como personal, con certeza se van a enfrentar a situaciones y, ¿por qué no?, también a oportunidades inesperadas, nunca antes vistas, y que será un reto profesional resolverlas. Y son esas habilidades de pensamiento de orden superior, esas que fueron desarrollando sin darse cuenta a través de los años en esta universidad, las que les permitirán, en conjunto con el conocimiento profundo que han adquirido, encontrar soluciones creativas, innovadoras y, aún más, disruptivas. El título universitario que van a recibir, además de reflejar una excelente preparación académica, conlleva un deber y una responsabilidad. Es en profesionales como ustedes, en los que Costa Rica deposita su confianza cuando nos toque enfrentarnos a nuevos COVID-19. De nuevo, felicidades por el logro a todos ustedes, a sus familiares y a la Universidad Castro Carazo.